Un encuentro con el norte del Uruguay y la cultura fronteriza Viajá al pasado siguiendo el trazado de la Ruta del Oro y sus caminos de tierra colorada Visitá la ciudad de frontera abierta y viví el turismo de compras Probá los vinos de nobles cepas producidos entre los cerros Recorré una de las áreas protegidas más bellas de nuestro país Empapate de la cultura de dos países hermanos Practicá deporte-aventura emprendiendo el vuelo de los pájaros Rivera en un fin de semana como nunca lo viviste